Vive la UFM es un evento que nosotros hacemos para que puedan venir a conocer la universidad, las carreras que tenemos. Te anima a entrar a la universidad, más que todo está súper bonita y te dan el tour. Sí recomendaría esta experiencia para que puedan echar un vistazo a lo que quieren seguir.